Libro 12 Autores José Esteban Rojas Nieto José Párez Pérez Isabel Hernández Negrín Carlos Herrero Oeses Locución Elena Marticorena Granizo Preguntas para autoobservarme y aprender de mí Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons por lo que usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las siguientes condiciones Reconocimiento Debe reconocer los créditos de la obra No comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales Vivir atentos al presente de forma intencionada es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo Nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestras relaciones ¿Soy el que piensa? Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria España No siempre pienso porque tenga la intención de hacerlo Mientras trato de ordenar algunas ideas para este comentario estoy pensando Pero la mayor parte del tiempo no pienso porque quiero Es mi pensamiento el que aparece sin que le haya llamado Entonces, si digo que los pensamientos aparecen solos ¿Quién es el que los piensa? Durante todo este tiempo de ensoñación involuntaria No puedo decir que yo soy el que piensa Pero ahí están Son como una película que se pone en marcha automáticamente Si veo algo llamativo o que me interese Puede que se dispare algún pensamiento que Asociado eso que vi con alguna otra cosa de mi memoria Empieza a hilvanar la película del momento Visto así, no puedo decir que yo soy el que piensa Sino que me sucede pensar o imaginar de forma involuntaria Además, según el tema de la película Esta me deja un regusto emocional Que puede ir desde lo divertido a la tristeza o el enojo Y todo esto, sin casi darnos cuenta Nos lleva a vivir como en una montaña rusa De imágenes, pensamientos y sentimientos Que van cambiando por momentos a lo largo del día Y sin que nos demos cuenta de la importancia de todo esto Te sugiero que observes a lo largo de este día Cuando estás soñando y veas ese curioso fenómeno De la montaña rusa de pensamiento o emociones Quizá descubras más cosas ¿Es agobiante vivir resistiendo lo que siento o lo que soy? José Párez Pérez Concepción Chile Entre las cosas que es importante aprender en la vida Y que ignoramos increíblemente Es cómo vivir Son muy escasos los niños Que en sus tiernos años se les enseña a vivir Es una penosa y triste realidad A cambio de ello Se nos enseña cómo no hay que vivir La cultura nos infiltra de una forma errada de vivir Y de allí bebemos una vida agobiante Porque lo que se nos ha enseñado Es a resistir a lo que soy Y a lo que vivo Para alcanzar un éxito que no nos es natural Si quiero aprender a vivir Debo investigar un poco más sobre qué soy Y cómo reacciono a lo que vivo No tengo que ir a ningún lado Porque estoy hablando de mí Sé de lo que estoy hablando Y la verdad está solo en mí Y en ningún otro lugar Nadie sabe más de esto que yo mismo He tenido la fortuna de enfrentarme a mí mismo Tras conocerme Tras el saber de cómo son las cosas Aquí, dentro de mí El paisaje interior Cuando entras por primera vez Puede ser desalentador Porque enfrentas miedo a lo desconocido Empiezas a temer seguir adelante Y sales de allí como huyendo Buscando distracción Si te acompaña el valor Vuelves a intentarlo Con una cierta rutina Y comprendes que estás enfrentando La percepción de ti mismo Y generando el conocimiento De cómo funcionas Esta percepción genera confianza Y valor Para seguir pues te percatas Que el huir a nada conduce Eso eres tú Alguien que teme lo que siente Porque le desagrada Alguien que prefiere hacer Un tremendo esfuerzo Por alcanzar un deseo lejano Creyendo que allí encontrará algún día El éxito y la felicidad Alguien que ha preferido sufrir hoy Para ser feliz mañana Como si eso fuera real Has escuchado muchas veces esto Y ahora lo lees nuevamente Pero prefieres ignorarlo Porque has bebido siempre del agua O el aire De una cultura Que ignora que somos Y para qué Date una oportunidad Descansa Y déjate respirar Tu aire fresco interior Allí está la vida Vive lo que estás viviendo Acéptate como eres Y date una oportunidad Para vivir Vivo sin vivir en mí Isabel Hernández Negrín ¿Habito mi vida? ¿Escucho los susurros De mi interior? Atiendo a esa voz Que a veces me pregunta ¿Tiene sentido la vida que llevo? ¿Vivo agitada En el afán cotidiano Y en el anhelo del futuro? ¿Vivo en mí? ¿O vivo para lograr algo? ¿Persigo los fantasmas De las modas y la época? ¿Vivo sin vivir en mí? Normalmente Al vivir entre el pasado Y el futuro Paso de puntillas Sobre la maravilla De la vida Que tengo delante De los ojos O dentro de mí Paso de puntillas Sobre mi propia vida ¿Qué pasa? Pasa Porque yo no me detengo Ni un instante Mis pensamientos Me impulsan A seguir detrás De las cosas Que imagino O que deseo tener O que deseo evitar U olvidar Voy Como hipnotizado Por la zanahoria Del momento Que me promete Algún premio Los estudios El trabajo El coche La familia Los hijos La reputación La promoción El dinero La casa bonita Los pequeños placeres Rara vez vivo en mí Porque yo lo elija A veces me sucede Me sucede Cuando veo algo hermoso Y me quedo sin palabras Sin el ruido De los pensamientos Sin el furor De las emociones Sin la pulsión De los impulsos Pero dura poco Se me va entre los dedos Como si fuese agua Vivo sin vivir en mí ¿Acaso pueda vivir Anclada en el instante Que vivo? ¿Acaso hay otro? Lo demás Son ilusiones Lo que vivo Será como tenga que ser Agradable Desagradable Alegre o triste Importancia o fortaleza Desgana o vitalidad ¿Acaso pueda vivir Lo que hay Sin reclamarle Que sea otra cosa O que dure para siempre O que se acabe rápido? ¿Acaso pueda dejar De alimentar Esos pensamientos alocados? Esas emociones invasivas Esa resistencia A que las cosas sean Como son Sí ¿Acaso hago todo esto? Podría vivir en mí ¿Actuar pacífica O violentamente Me convierte en pacífico O violento? Isabel Hernández Negrín Hay actos Externamente pacíficos Y violentos Pero también podemos actuar Sin aparente violencia externa Y no ser pacífico En el interior Incluso Cuando queremos cultivar Alguna virtud De la que carecemos Muchas veces Sentimos gran dificultad Y lo que hacemos Es contenernos Y reprimir algún impulso Siempre que nos imponemos algo El resultado contiene Fricción Tensión Que aquí llamamos violencia La conducta pacífica De verdad Solo puede ser fruto De un trabajo consciente Con uno mismo Que me permita ver De donde sale Mi violencia interior Y todo esto Sin censurarme Sin querer cambiar nada Querer cambiar Seguiría siendo violencia Hará falta Poner a trabajar Un par de neuronas En la observación De mis impulsos De lo que origina La tensión Sin reprimirme O castigarme Sino tratándome Con afecto Pues cuando genero Violencia adentro Es muy fácil Y hasta natural Que esa violencia Flore en nuestra conducta A veces No aparece En forma de agresión física Sino de comentarios hirientes Desprecios Exigencias Falta de afecto Juicios Y prejuicios Los actos externos En sí No nos hacen pacíficos O violentos Es lo que llevamos dentro Lo que nos convierte En violentos O pacíficos Cada vez que nos forzamos A ser algo que no somos Generamos violencia interior Querer seguir un ideal Unas creencias Unas ideologías Puede ser también Portador de violencia Sin embargo Si no persigues O anhelas Un fin que te prometa Algún premio futuro Tu interior se calma Y agradece La ausencia de tensión Y forzamiento Podrías observar Cómo funciona esto en ti ¿Dónde reside la belleza? José Párez Pérez La belleza no está en lo bello Sino en quien la descubre La belleza es el producto De la armonía nacida Del encuentro Entre lo percibido Y lo sentido Por ello por el que la percibe Es una reacción íntima De encuentro Es complementación mutua De lo percibido Y lo que me produce agrado La percepción de la belleza No se da en cualquier condición íntima Permitirse disfrutar de la belleza Requiere de una condición interna De amor por sí mismo De interés Por lo que puedo llegar a sentir Una condición Que me predispone A poner atención A lo que percibo Nunca voy a poder Percatarme de la belleza Si mi mente está ocupada Por el pensamiento Que me distrae De lo que percibo Una mente ansiosa Anhelante Temerosa Deprimida Airada No puede percibir la belleza La belleza la percibe Solo una mente en paz ¿El deseo me libera? Isabel Hernández de Green El deseo suele tener buena prensa Se oye decir cosas Que dan a entender Que los deseos te dan vida Que te dan una motivación Ganas de luchar por algo Incluso se dice No tengo deseos de vivir Que se podría también ver Como una falta de motivación O de deseos en general En fin Que parece traer la idea De que la vida sin deseos No se conoce O no vale la pena Es decir Que una vida llena de deseos Sería una vida plena Intensa También podríamos entender Que los deseos son la zanahoria Que hace que me mueva A través de la búsqueda Por lograr lo que sea Estudios Bienes Familia Pareja Casa Automóviles Prestigio Posición social Dinero Admiración Respeto Pero ¿Qué nos pone la zanahoria? ¿Acaso elegimos conscientemente la zanahoria? ¿Es mi vida algo más que perseguir zanahorias? No quiero decir con esto Que uno no se plantee objetivos El engaño de los deseos Es que nos proporcionan una satisfacción efímera Pues tras lograr uno Rápidamente surge la necesidad De engancharse a otro Que nos promete una nueva satisfacción Así perseguimos cosas materiales o no Con el objetivo último de la satisfacción Parece que temiésemos quedarnos quietos Sin deseos O sea, sin futuros logros Y sus correspondientes satisfacciones Quizás buscamos satisfacción duradera Pero no sabemos cómo Por lo que nos conformamos con las migajas Que nos ofrece lograr deseos ¿El deseo me libera o me encadena un proceso constante de nuevos deseos? Cuando desees intensamente algo Pregúntate si eso es una necesidad O es solo un deseo Si estuvieras solo en una isla desierta ¿Desearías eso mismo que deseas ahora? Si te escuchas Si prestas atención a lo que sientes Te darás cuenta de si es una nueva zanahoria O si es algo realmente necesario Muchas veces se nos pasa el tiempo detrás de las zanahorias Mientras la vida misma Nos pasa desapercibida y vacía Parece que buscamos satisfacción Mientras al mismo tiempo Huimos de algo ¿De qué? ¿Apropiarme de la verdad revela la inseguridad Que surge de mi ignorancia? José Párez Pérez El universo y la vida son asuntos tan complejos Que no pareciera que tenemos la capacidad intelectual Para conocer completamente la realidad de la que formamos parte Es un hecho que algunos científicos han avanzado lo suficiente Para atreverse a formular teorías sobre esta realidad Pero nada más sobre la naturaleza de lo que somos físicamente Y cuáles son las fuerzas más influyentes Sobre nuestra realidad en el universo Algo de todo eso que explican cómo estamos hechos Y cómo actúan esas fuerzas Se puede llamar verdad Pero todo el resto de la realidad Ha quedado en manos de personas Que interpretan hechos y circunstancias Sin entenderlas cabalmente Y reaccionando más bien Ante la necesidad de lograr controlar Grupos humanos para estar seguros de dominarlos En otras palabras Nuestra realidad más allá de la física y química del cuerpo Es totalmente desconocida Las creencias y las filosofías No son otra cosa que intentar explicar Lo que algunos creen sobre cómo es la realidad De nuestra existencia Todas las culturas han inventado sus propias religiones y filosofías Dependiendo de cuán difícil se hacía controlar a las personas Para lograr un comportamiento aceptable Mantener el orden y la obediencia en las poblaciones Era el gran objetivo Para ello fue incluso necesario inventar castigos corporales La gran verdad sobre lo importante de la vida del ser humano Es totalmente desconocida No olvidamos que ignoramos lo que hacemos aquí O si esta vida tiene algún sentido más allá De ser un accidente como cualquier otra manifestación del universo Nuestra ignorancia cubre todo aquello que tiene que ver con nuestro ser Y su razón de ser ¿Cómo podemos encontrar un sentido a la vida? Evitar el odio y la violencia entre nosotros Y finalmente ¿Cómo debemos conseguir que la Tierra permita que el desarrollo de la vida humana en unidad Sea posible a futuro? La verdad sobre lo que llamamos política, religión, ecología, filosofía, justicia, desarrollo, humanidad, igualdad Nos es completamente ignorada Y demostramos permanentemente la inseguridad que sentimos ante nuestra ignorancia Nadie es dueño de esa verdad En menor o mayor medida esa inseguridad se revela con actitudes Que intentan convencernos con palabras o con armas Que son poseedores de la verdad Es la luz que me permite conocerme José Párez Pérez No me cansaré de cantar mi canción Puede ser una monótona canción Puede parecer increíble Puede que no tenga pergaminos para cantarla Todo lo que quieran Pero es mi canción He vivido su tema No ofende a nadie Y puede ayudar a unos cuantos Por tanto la seguiré cantando Pues me siento útil en la vida al entonarla Además de sencilla y cuya letra todos pueden entender La única forma de saber qué y quién soy es poniéndome atención Mientras viví buscándome en los libros, en los grupos de autoayuda, en las creencias, en algunos pensadores y personas de buena voluntad En todas partes no se me ocurrió nunca ponerme atención Escucharme a mí mismo Claro que me recomendaban la meditación y lo hice Pero nunca llegué realmente a mí mismo A lo que yo tenía para decirme No me hablaba porque sabía que no estaba presente en mí No quiero decir que ya lo haya logrado de forma completa y permanente Pero la práctica frecuente ha dado y está dando sus frutos He aprendido a sentarme y sentirme cómodamente en mi interior Observar cuidadosamente lo que pasa por allí Pensamientos, emociones, sensaciones, tensiones en el cuerpo Y permanecer en ello algunos minutos Los que tenga disponibles ¿Dónde? En cualquier lugar donde no sea inconveniente cerrar los ojos y estar Aunque sea con los ojos abiertos Lo importante es tener la intención de estar allí, en mí Un minuto o lo que sea Así era yo desde pequeño Y ahora lo sé Y me explico casi todo lo vivido No fui No soy perfecto Ni lo seré Pero me acepto Y acepto la realidad que vivo en mí Junto a todo O, más exactamente Como parte de todo La vida dura un instante Carlos Herrero O.S. Navarra, España Aparentemente la vida es lo que pasa Desde nuestra concepción o nuestro nacimiento Hasta nuestra muerte Si me atengo a dar una respuesta conceptual Esta podría ser una de las muchas respuestas Sin embargo, como una y otra vez me doy cuenta Que los conceptos no son más que un reflejo de la realidad Y no pueden abarcarla en su totalidad Para saber más necesito ir a la experiencia A la vivencia Puedo respirar, pensar, sentir, emocionarme Planificar, decidir, recordar, actuar O cualquier otra cosa que se me ocurra Dentro de un minuto O hace un minuto El pasado y el futuro pasan por nuestra mente Por supuesto Pero lo hacen fuera de este instante Estaremos de acuerdo en la importancia del pasado Si no, no estaríamos aquí Ni podríamos hacer las cosas que hacemos Y de la importancia del futuro y de su planificación Pero si lo observamos detenidamente Podemos ver que en realidad no existen No están en ningún lugar Ni los podemos tocar Son conceptos en nuestra mente Que van y vienen sin entidad propia El pasado fue presente Y el futuro, si llega También será presente Y tendrá sus propias características La vida es lo que puede vivirse Y nada podemos vivir Si no es en este instante ¿No te parece? Amar es atender sin objetivo a la acción Que realizamos en cada momento Isabel Hernández Negrín Fíjate si te parece lo mismo Hacer algo como un fin en sí mismo Y hacer algo para lograr un fin Si te parecen diferentes ¿Dónde está la diferencia? Deja caer la pregunta dentro de ti Sin buscar una respuesta inmediata ¿Cuántas veces al día hacemos cosas A las que no prestamos atención Porque las consideramos un medio Para llegar a un fin? ¿Y cuántas veces hacemos algo Con total consecuencia de lo que hacemos? Cuando hablo con alguien Presto atención a lo que me surge decir Y a la otra persona O le cuento lo primero que asocio Con lo que me dice Solemos actuar mecánicamente Aunque no nos demos cuenta Es decir, sin atender realmente Ni a mí ni al otro Actuamos más bien guiados Por nuestros propios impulsos mecánicos Y así hablo de algo que asocio O de una experiencia parecida Que yo mismo he tenido Pero pocas veces caigo en cuenta De lo que la otra persona Realmente necesita Porque no estoy atenta Así nuestras conversaciones Se tornan bastante vacías Poco significativas Como un intercambio de anécdotas Sin mucho valor Si por alguna causa Estoy atento a mis impulsos mecánicos Puede que me dé cuenta De que la otra persona No necesita escuchar mis anécdotas Sino otra cosa Muchas acciones al día Aparte del ejemplo anterior Las hacemos sin atender Cosas sencillas Como preparar una comida Bañarme Escuchar una música O cantarla Caminar Trabajar Estudiar Si camino solo para llegar A otro lado Mi caminar pierde valor Pero si entiendo Mi caminar A mi cuerpo A mi postura corporal A mi respiración Sin implicarme En pensamientos errantes Siento mi caminar Como un fin en sí mismo Voy a tardar lo mismo En llegar a mi destino Pero lo habré vivido De otra manera Lo mismo sucede Con tantas cosas Que considero rutinarias Observar las personas Que me cruzo Ver el árbol De todos los días Pero como un fin en sí mismo No como un obstáculo En mi camino Pues tu vida Es cada momento del camino ¿A dónde crees Que vas a llegar? Amar tiene mucho que ver Con este sencillo hecho De estar en lo que estás Sin ponerle condiciones Sin prisas Pruébalo Atender a lo que estoy haciendo O a lo que sucede O me sucede Sin más que eso Sin otros intereses Pensamientos Impulsos O expectativas Estar amablemente atento A lo que hay Inténtalo Sin forzar Este es un juego En el que si quieres forzar El éxito Siempre pierdes Atención Mi autoobservación Es la ventana a mí mismo José Párez Pérez Hace ya un buen tiempo Que mi tiempo es mío Hasta donde me lo permiten Mis arranques de amor O de indiferencia Lo dedico a lo que me dé Mi real y santa gana Como decíamos Cuando era joven Últimamente Sin embargo He estado aprendiendo A controlar mis arranques Y educando A la realeza De mis deseos De no hacerlo Pierdo la libertad De mi yo Y quedo entrampado En el dominio De mi ego No soy catedrático En estas lides Pero lo que quiero decir Porque es como yo lo entiendo Soy libre de percibir Y darme cuenta De lo que percibo Y siento yo El yo No se rige Por imitación O seguimiento De nadie Para satisfacer al ego En cambio El ego Es el pensador Manejado por recuerdos Deseos Temor Costumbres Tedio Ansiedad A veces lleno de conocimientos Creencias Y vanidad Es un cerebro Sin conciencia Actuando para satisfacerse A sí mismo Hasta su íntima motivación Es proporcionada Por su capacidad De pensar Lo que percibe Es lo que tiene Almacenado en sus recuerdos No actúa de acuerdo A la realidad Sino según sus ideologías Principios Y valores Aunque no siempre Pueden llamarse valores El ego Cree conocerse Y normalmente Está muy satisfecho Porque cree comportarse Igual que la mayoría De las gentes Con quien comparte Para el ego La desigualdad dominante En la cultura vigente Es algo que no le repugna Mi vida Es la vida Suele interpretar Como su actuar Los demás Perfectamente Podrían no existir Si lo deciden La ventana Por la que el ego Mira al mundo Habitualmente Perfectamente Podría estar Con sus cortinas Cerradas Porque no Dejan entrar La realidad Presente Las cosas Deben ser Como eran Y han sido Siempre No hay Ni se necesitan Cambios El yo En cambio Cuando ha podido Percibir su libertad De ser Y comprendido Su esencia Su razón De ser Aprecia Su libertad Y se interesa Por la vida La suya Y toda otra Manifestación De la vida Esa percepción Ha sido posible Solo Porque ha aprendido A autoobservarse Es decir Abrió la ventana Para observarse En sí mismo Donde está presente Toda la sabiduría Que necesita Para seguir siendo Libre Y plenamente vital No hay otro lugar En el universo Que nos cobija Donde podamos Practicar una vida Plena Solo siendo Nosotros mismos Únicos E irrepetibles ¿Cómo conocerme? Isabel Hernández Negrín Me parece que es básico Que uno sepa Que no se conoce Aunque sepa Cómo suele reaccionar Conozca sus opiniones Tenga una sensación De familiaridad Con uno mismo Que le lleva a decir Yo me conozco Ese conocimiento Es totalmente superficial Y hasta nuestros hijos Nos conocen mejor Que nosotros mismos Desde esa perspectiva Superficial Si uno cree Que se conoce ¿Para qué iba a creer Conocerse? Desde luego Realmente Lo que uno quiere Es sentirse mejor Satisfecho con uno mismo Tener una suerte De seguridad En sí mismo No tener tantas preocupaciones Lo de conocerse a sí mismo Puede no tener mucho valor Pues puedo decir Que si uno no se conoce realmente No va a lograr nada De lo que quiere Y que mencionaba antes Si uno busca sentirse mejor Feliz Seguro Sin tanta preocupación Es porque se siente mal Siente conflictos internos Sentimientos negativos O sensación de fragilidad Entonces La primera pregunta sería ¿Por qué me siento así? Si busco culpables fuera de mí No encontraré lo que busco El gran responsable Está dentro de mí Y si no lo conozco ¿Qué puedo hacer Para mejorar todo eso? Si el responsable soy yo Es a mí mismo A quien necesito conocer ¿Qué haces cuando quieres conocer algo? Lo primero será Observarlo Igual que si quiero conocer De mecánica He de fijarme muy atentamente En las partes Que componen una maquinaria Y conocer sus relaciones Y los problemas Que se originan Cuando le falta aceite Combustible O hay fricciones anatómicas Así he aprendido A observarme Durante mi vida diaria Somos una maquinita Bastante enigmática Y es necesario Observarla bien Algo importante Es cómo observar Con atención Sin juicios Cuando observo Una máquina Que presenta un problema Lo mejor es no hacerme Juicios previos Sobre ella Si no funciona bien No voy a darle Una patada Porque pienso Que ya debería Funcionar bien Con el arreglito rápido Que le hice Necesito prestar atención Sin hacerme juicios Ni expectativas Observarme Y ver lo que hay Los hechos desnudos No diré Soy un desastre Pues eso quiere decir Que espero algo distinto De lo que hay Mejor será observarnos Como un niño Cuando estudia un objeto Lo mira completo Y observa Lo que hace ese objeto Y cómo lo hace Observa Indaga Prueba Y finalmente ¿Qué observar? Observaré en el momento En el que sucede Mis sentimientos Mis impulsos Mis tensiones corporales Mi conducta Mis pensamientos errantes Y cómo ellos Me traen preocupaciones Juicios Temores Expectativas Etcétera Todo ello Lo observo Sin hacer juicios De bueno Malo Ni esto me gusta No me gusta Y si hago juicios Y valoraciones También los observo Con curiosidad Todo ello Me dará valiosas pistas De conocimiento Sobre mí A través de mi observación Podré ver Los temores Que me hacen reaccionar Cómo lo hago pensar Y preocuparme O justificarme Aprenderé a observar Los hechos Sin confundirme con ellos Y verme arrastrado Por ellos Esta es una forma De comenzar a conocer Y aprender sobre ti Y sobre tus reacciones Automáticas Y ese aprendizaje Dará como resultado Que te sientas libre De las consecuencias De esas reacciones Y te dará la libertad De poder responder De una forma nueva Y saludable A tu vida Que también tendrá Consecuencias favorables En las relaciones Que mantienes Con los demás Con intención Atención al momento presente Afecto Y curiosidad Tú también puedes hacerlo ¿Qué puedes perder? Solo la ignorancia De ti mismo ¿Sufro cuando lucho Con lo que soy? José Párez Pérez ¿En qué momentos De mi vida Lucho con lo que soy? Ya que me gusta mucho Lo que hago Realmente no creo Sufrir por eso Me parece bien Eso está muy bien Así tiene que ser Pero ¿Qué me dice Cuando hace Lo que no le gusta hacer? ¿Cuando se siente Molesto por algo? ¿Que no puede manejar? No Lo que no me gusta hacer No lo hago Y punto Cualquiera que sea Nuestra actividad Nuestra condición Nuestro estado de ánimo Siempre tenemos que hacer tareas Que no nos agradan Muchas veces No nos agrada Lo que sentimos Por ejemplo El clima El tono en el que me hablan Algún dolor físico O psicológico La presencia De ruidos molestos Alguna opinión sobre mí Etcétera Ahora entiendo la pregunta Sin embargo Esas cosas No son lo que soy Eso es lo que siento Hemos llegado al punto Lo que nosotros somos Es lo que sentimos No lo que pensamos Que somos Esto es de tremenda importancia Obsérvense profundamente Con frecuencia Y se dará cuenta Que usted es presente Ha sido Y siempre será Ahora El pensamiento Es pasado O futuro Pero no lo que siente Sus sentimientos Sus emociones Sus sensaciones E incluso Su pensamiento De este momento Aunque versen Sobre el pasado O sobre el futuro Lo que está haciendo En este momento Es lo que es No lo que ha sido O lo que será Usted no es el dinero Que tiene en el bolsillo O el auto que maneja Ni el diploma Que adorna su oficina Su identidad Es usted Lo que siente Realmente me cuesta Aceptar lo que me dice Déjeme intentarlo De otro modo ¿Qué profesión Tiene usted? ¿A qué se dedica? Soy artista Pinto al óleo Y vendo bien Lo que pinto Fantástico ¿Podemos ver Un cuadro pintado Por usted? Claro Aquí mismo hay uno Véalo Gracias Vamos a ver Le puedo dar Mi honesta opinión Porque algo entiendo De pintura Y especialmente Del estilo suyo No me asuste No sabía Que sabía de pintura Vea usted Ya lo he hecho Sufrir Con la posibilidad Que ve usted De que su cuadro No me guste Usted se preocupa De lo que le diga Que usted no es buen pintor Y eso le hace sufrir ¿Me entiende ahora De lo que hablo? Sí Muchas gracias Al quedar absorto En mis pensamientos Me ausento de mi vida Isabel Hernández Negrín Quisiera comenzar Con este párrafo Del poema De Facundo Cabral No estás deprimido Estás distraído No encuentras la felicidad Y es tan fácil Solo debes escuchar A tu corazón Antes que intervenga Tu cabeza Que está condicionada Por la memoria Que complica Todas con cosas viejas Con órdenes del pasado Con prejuicios Que enferman Que encadenan La cabeza que divide Es decir Empobrece La cabeza Que no acepta Que la vida Es como es No como debería ser He elegido Estas palabras Porque pone de manifiesto Como nos enredamos Cada día Haciendo juicios Sobre como deberían ser Las cosas La vida En lugar de observar El momento presente Que es lo único que hay Los pensamientos errantes Que pueblan nuestro día Nos llevan a ver Una película llena De cosas viejas O intranscendentes Sacamos de la memoria Guiones viejos Cosas sin resolver Heridas del pasado O nostalgias De tiempos mejores Expectativas O temores Por el futuro Nada de eso existe Solo aparecen Porque nosotros Le queremos dar importancia A todo eso Hay algo en este momento Que requiere de tu atención De tu acción Pues entonces hazlo Pero deja de darle vueltas En tu cabeza Los pensamientos errantes Nos distraen de lo que hay Y nos llevan a actuar Guiados por la memoria Muchas veces equivocada Llena de interpretaciones Y actitudes de defensa Y por tanto de dolor Por eso Los pensamientos Con temas viejos Te llevan a repetir Tu conducta Y a recoger Siempre lo mismo La memoria La memoria No va a permitir Que cambies Y que vivas Tu vida sin temor Porque la memoria Está ahí Para recordarte Lo malo que viviste Y no caigas En el dolor Que sentiste En aquel momento Pero eso es una trampa Porque la vida Es puro cambio Y solo tú Tratas de ver las cosas Bajo filtros viejos No te dejes llevar Por los pensamientos viejos Atienda a la vida A lo que sientes A lo que hay Delante de ti Aquí y ahora Y tras observarlo Con ojos nuevos Decide a cada paso Lo que te llena de paz Y alegría Los pensamientos No son la vida Pero absorben Y te confunden Decide a cada instante Cómo construir tu vida Más transformador Que tender puentes Es comprender Por qué nos sentimos Aislados Unos de otros José Párez Pérez Hermano ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no sales A tomar el sol conmigo O a beber un vaso de agua? Yo sé por qué Me ha pasado Que quieres compañía Pero tienes temor De lo que vean en ti Observa tus recuerdos Con atención Fuiste O te veías A ti mismo magnífico Cuando estabas En lo mejor De tu pasado Y tienes temor De que lo que te vean Ya no sea a ti mismo Claro que eras Magnífico Si así te veías A ti mismo Eso es lo que importa Que te sientas Bien contigo Porque ahora No te sientes igual Mírate Obsérvate Descubre lo que te atemoriza Y te hace esconderte Mira con atención Eso está pasando ahora Mírate No te gusta como te ves No es así Eres tanto O más valioso Que antes Has sido Y sigues siendo Uno Con la totalidad De lo que somos No te midas Con lo que no eres Mídete Con lo que eres Nada Ni nadie Puede rebajar Tu maravillosa existencia Amate Cree en ti Ponte atención A ti mismo Alégrate Y ven a tomar el sol Y ese vaso de agua Conmigo ¿Cómo es mi vida Si respondo automáticamente A todo lo que me sucede? Isabel Hernández Negrín He oído decir Yo por las buenas Soy buenísimo Pero por las malas Respondo muy mal Entiendo que aquí Quien dice esto Está dando por sentado Que reacciona Según los estímulos Que le llegan Si son buenos Todo va bien Si le resultan desagradables Reacciona muy mal Y ustedes dirán Normal Efectivamente Esto es lo normal Lo que hace todo el mundo O casi todo Según esta normalidad Usted acepta Que vive reaccionando A lo que aparece Y según la pinta De lo que aparece No parece haber Mucha libertad en eso Porque salto Como un resorte Ante lo que considero Desagradable Y me sonrío Si me gusta Para ese viaje No hacen falta Muchas alforjas Eso lo sabe hacer Cualquier animalito Si la evolución Se ha esmerado tanto Permitiendo el desarrollo De un animal Tan versátil Como el ser humano Digo yo Que podremos hacer Algo más Que un perro O una culebra Cuando alguien Prefiere un insulto Contra mí Yo puedo darme Por insultado Y reaccionar Con lo mismo O algo parecido Pero también Podría preguntarme ¿Qué le pasa A esa persona? Pues parece tener Algún problema Pero no necesito Reaccionar automáticamente Porque esa persona Se encuentre mal En ese momento Ante cualquier suceso Puedo reaccionar Automáticamente O responder De otra manera O sea No reaccionar A la circunstancia Insulto Ofensa Enfado Presión Maltrato Sino dar una respuesta Que no dependa Del estímulo Sino de lo que yo decido En ese momento Pero para decidir Necesito detenerme Prestar atención A mis impulsos automáticos Y decidir responder Con coherencia Sin dejarme arrastrar Por la circunstancia Como vimos al principio Lo normal es vivir A base de reacciones automáticas Como en el ejemplo Alguna consecuencia de esto Es sentirse constantemente Vapuleado emocionalmente Por lo que sucede Alrededor O dentro de mí La vida se convierte En un partido De ping pong De reacciones no meditadas Esto sucede Porque no atendemos A la existencia De esas reacciones automáticas De las que están dotados Todos los seres vivos Con el fin de protegerse Y nos parece Que esa es la única manera De vivir Sin embargo Hay otras Que pasan por ser conscientes De las reacciones automáticas Para poder elegir La respuesta adecuada Eso de ser conscientes De nosotros mismos Eso sí que ya tiene que ver Con las capacidades humanas Más evolucionadas Pero hay que estar atentos Porque las reacciones feroces De autoprotección Siguen acompañándonos Como al león Y son tan rápidas Que no nos dan tiempo Para verlas Y elegir otra más serena Y adecuada A la situación requiere Ya que traemos de serie Como los automóviles Esa capacidad de ser conscientes De nosotros mismos Sería una lástima Utilizar las reacciones automáticas Cuando no es necesario Y crearnos una vida complicada Una lucha de reacciones A ver quién es el más fuerte El que más grita El que más tiene El que más puede Si no quieres vivir Al son del ping pong De las reacciones Has de elegir conscientemente Responder de otro modo Pues solo somos conscientes Si decidimos serlo Curioso Pero es así Si no lo soy Solo actúo de forma reactiva En modo defensa Y esa forma Es la que termina En conflictos Sean estos personales Sociales O internacionales Mejor elegir ser consciente Y elegir otra forma De ser humano Está en tus manos El egoísmo Es una epidemia Alimentada por la ignorancia José Párez Pérez Cuando algo no es bello No me gusta hablar de ello Pero muchas veces Tenemos que hacer Lo que no nos gusta Eso es parte de la vida Obedece a asumir Responsabilidades Autoacignadas Por nuestra coherencia Nadie puede negar Que el mundo está Como está A causa del egoísmo Que predomina Muy pocas personas Poseen derechos Que les permiten Disponer De la mayor parte De la naturaleza Y de las monedas Artificiales De intercambio Que hacen posible La vida en la tierra Todo el resto De la humanidad Debemos vivir Con el sobrante De aquellos bienes vitales Si como ser humano Puedo observar Que la vida Razonablemente aceptable Está comprometida En la realidad Que puedo observar Y no hago nada Soy el egoísmo Y esto es una gran verdad Aunque no me dé cuenta De ello Es tal el miedo O temor Que vivimos Permanentemente A no tener lo que tengo Que se ofusca mi mente Y no veo la realidad La ignorancia No me excusa Muchas veces Creemos que ignorar Los hace no responsables De la epidemia Que está acabando Con la vida en el planeta Pero no es así Nadie puede afirmar Que nunca ha oído El llanto de los niños Que mueren de hambre Y sed En algunos países Abandonados Este tipo de tragedias No se pueden ignorar ¿Cómo asumir mi vida? Isabel Hernández Negrín Solo puedo hablar por mí La primera pregunta Es si quiero asumir mi vida Y cómo Yo decidí En algún momento De mi juventud Que necesitaba vivir Sin conflictos internos Pues eran los que Mayor malestar Traían a mi vida De las primeras cosas Que aprendí Fue a percibirme Responsable de mi vida Esto no es tan fácil Pues todos Tendemos a creer Que los acontecimientos Y las personas Que nos rodean Son más responsables Que yo De aquello que siento Y de cómo vivo Buscamos culpables fuera Y eso nos lleva A percibirnos Dependientes y frágiles Además de Evapuleados Por las circunstancias Así que cuando Uno decide Desprenderse Del hábito De buscar culpables Fuera Uno se siente distinto Responsable De su propio estado Libre de cambiar Su actitud Ante la vida Y también solo Pero no un solo Desagradable Sino una soledad Que tiene que ver Con la libertad interior Solo yo soy responsable De mi vida Estoy solo con ella Y lo que me suceda Depende de mí En gran parte Se trata más bien De una suave alegría Porque las cosas Ahora dependen de mí Otro punto importante Es conocerse mejor A uno mismo Cuando no sé Por qué me siento Como me siento Pienso lo que pienso Y actúo como actúo No soy libre Soy esclavo De lo que me sale hacer Solo reacciono Como una marioneta A los estímulos Que me encuentro Y reacciono Según lo que temo Que me pase Por ello es necesario Conocer lo que me mueve Y esto es casi siempre Un temor Y unos hábitos adquiridos Frente a las circunstancias Que me producen temor Si uno no hace Un esfuerzo De autoconocimiento La vida se queda coja Porque no veo claro Cómo hacer Para cambiar mi actitud Mi percepción De mí mismo Y mi conducta Conocerse No es decir Es que yo soy así Pues eso solo habla De mis reacciones Solo veo la superficie De mí mismo Y ese enfoque estrecho No me dejará ver Más allá de esa superficie Otro asunto De vital importancia Que está ligado A los otros No hay nada separado Dentro de uno Es darse cuenta De que uno siempre Está defendiéndose Luchando contra algo O alguien A veces ese alguien Es uno mismo Esto podría resumirlo En una actitud De rechazo a los hechos Estos hechos Pueden ser aspectos De mí mismo Circunstancias De mi vida Conductas de otros Etcétera En resumidas cuentas Que nunca estoy conforme Con los hechos Yo, los demás La sociedad Las circunstancias Externas en general Por ejemplo Si voy a hacer de comer Y solo tengo tres cosas Puedo asumir Lo que tengo O puedo lamentarme Por no tener más cosas Y hacer las cosas A disgusto Echando la culpa De mis circunstancias A algo Rechazar los hechos Hablo de la actitud Y no de que no me ocupe De lo que haya que hacer Si soy estudiante Y hay algo Que no comprendo Puedo buscar la vía De comprenderlo O puedo vivir Lamentándome De que el profesor Explica mal O de que yo soy Poco inteligente Eso no me va a ayudar Solo me complicaré La vida El hecho Es que no comprendo Y necesito comprender Así que lo mejor Es buscar la solución Y no los culpables Asumir la propia vida De esta manera Requiere tomarse A uno mismo En serio Con honestidad Con afecto Y paciencia Seguro que cuando aprendiste A leer y a escribir No lo hiciste Desde el primer día Te llevó un buen tiempo Pero finalmente Estás leyendo Estas letras Porque hubo dedicación Paciencia Si bien Eso lo hiciste Porque otros Tomaron la decisión Por ti Ahora tú puedes decidir Si te parece oportuno Qué hacer con tu vida Y aprender a leer Y a reescribir Tu vida En el sentido De la paz Y la propia responsabilidad Te tomará un tiempo Pero qué mejor cosa Puedes hacer Que tu propio camino Y no olvides Que el paso que das En este instante Es el único que existe La decisión Siempre está En el momento presente No hay decisiones En el futuro Solo ahora Ese es el hecho Lo demás Son solo quimeras La vida puede sorprenderme José Párez Pérez Desde hace ya algunos años La vida ya no me sorprende Hasta entonces Viví actuando Lo mejor que podía Frente a lo que la vida Me traía Y lo que la vida Me traía Era aquello Que la cultura nuestra Propone que enfrente Estudiar Cazarme Crear Y criar hijos Mostrar una vida cómoda Llamar la atención Por lo bien que hacía Lo que hacía Retirarme para descansar Y morir No sé si por esa forma De vivir Era un caso raro Pero tengo la impresión Que con mucha frecuencia Muchos vivimos la vida De esa manera Esperamos A lo que la vida La vida nos trae Se presente Y reaccionamos Dependiendo del desagrado O agrado Que ello nos produce De esa manera Acumulo eventos Sin acumular experiencias Eso es dejar que la vida pase Disfrutando el placer Y rechazando el dolor Viviendo con culpa Por los errores Y con temor Por lo que pueda venir La energía invertida En la vida Es la justa Para lograr Lo que la cultura Nos pide Todo el resto De nuestra energía Y nuestro tiempo Lo usamos Para distraernos Cuando la culpa Y el temor Nos agobian Siempre creí Que podría trabajar Hasta muy entrado En años Pero no fue así El trabajo exagerado Es un gran distractor De la vida No superé La lucha Entre mi energía Dedicada al trabajo Y la que consumía Una sensación De vacío interior Por la carencia De un propósito Que considerara El dolor Que experimenta La mayor parte De los seres vivos En la vida hoy Encontraba Carente de sentido Vivir sin considerar Ese dolor Especialmente El de los inocentes De algún modo Ese dolor real Es la mayor parte De lo que somos Debía ser incluido En el reparto De mi tiempo Y mi energía Darle un sentido A la vida La decisión Me llevó A la lectura El estudio Y el conocimiento De creencias Filosofías Mapas de caminos Que me condujeran A un sosiego Interior Que eliminara La desidia De vivir Lo que venía Y soportar Las consecuencias No fue inmediato El comprender Que el problema Es íntimo Y que no tenía Nada que buscar Porque ya soy Lo que quería lograr Soy yo mismo El que permite El que la vida Me sorprenda Decidí estar presente En mi vida Y entender Que lo que me llegaba Si no lo manejo Adecuadamente Se convierte En un no vida No solo En sufrimiento Y temor Sino además En vivir Fuera de mí Si te conoces La vida No te sorprende Tus reacciones Son coherentes Armónicas Y en paz Estas condiciones De vida Son las únicas Que permiten En la aparición Del amor Tanto para ti mismo Como para todos Los que compartimos La maravillosa vida Tuve en los últimos años Una reacción Producto de no haber Estado listo Para que la vida No me sorprendiera Y la pasé muy mal Mirada hoy Esta circunstancia Me hace preguntarme Cómo fue posible Que me sucediera aquello Sucedió Y quizá pueda Volver a suceder Porque no se trata Que sea hoy Más sabio que ayer No se trata De conocimientos Se trató de falta De atención A lo que me estaba pasando Estaba distraído La vida es siempre fresca Y debemos vivirla De instante en instante La actitud vital Ha de estar siempre Presentes en nuestra vida El amor a mí mismo Me lleva a ello A la vida atenta Para indagar En uno mismo Esteban Rojas Nieto Las Palmas De Gran Canaria España La atención Es un estado En el que la mente Está siempre aprendiendo Riznamurti ¿Soy el que busca ser? Esteban Rojas Nieto Vamos a indagar Un poco en la actitud No en buscar ser Algo concreto Como llegar a ser Abogado o mecánico Buscar ser Implica anhelar Un cambio Una transformación En un futuro Un anhelo No es una garantía De llegar a ser nada Podría expresar Solo un deseo De no ser Lo que ahora soy Aquí observo Dos aspectos Buscar un cambio Y que este lo espero En el futuro Querer un cambio Muchas veces Lleva implícito La disconformidad Con la situación actual No la quiero O quiero ser De otra manera Desde esa actitud Puede que no exista La intención De indagar seriamente En la situación actual Para comprenderla En su raíz Si no la comprendo Existe la paradoja De que no podré Cambiarla de verdad Solo estaré luchando Contra un hecho Que me disgusta Y del que quiero alejarme Buscar ser No puede ser En el futuro Pues solo puede ser En el presente Y esto es así Cuando me dispongo A observar honestamente Lo que sucede Dentro de mí En este preciso instante En el presente ¿Afecta mi vida El que los juicios Y valoraciones Que determinan Mis decisiones Emocionales Surjan automáticamente? José Párez Pérez Hay dos maneras De actuar en la vida Que determinan Dos maneras de vivir Una de esas maneras Está caracterizada Por nuestra impulsividad Una persona impulsiva Es aquella Que permite Que sus decisiones Emocionales Surjan automáticamente Sin control alguno De los juicios Y valoraciones Que percibe Una persona impulsiva Tendrá muchas oportunidades De arrepentirse De sus actuaciones Toda vez Que no solo Se afecta a sí mismo Destruyendo sus posibilidades De armonía y sosiego Sino que también Afecta severamente La vida de los demás Sobre todo Si considera La inutilidad De su reacción Ni uno mismo Ni los que perciben El impacto De su reacción Aunque sus juicios Pudieran encerrar Algo de valor Tendrán en más mínimo Fruto de su actuación Por el contrario Habrá a su alrededor Una tendencia Hacia la evitación La otra manera Es la de aquella persona Que al percibir La realidad Que le podrían Generar juicios Y valoraciones Por no estar de acuerdo Con nuestra realidad Atenta a sus reacciones Decide no permitirse Enjuiciar Ni valorar Lo que percibe Y sigue su vida No permitiendo Que lo que percibe La perturbe Pues sus prioridades Son otras No significa Que no le importe Significa Que su actuación Prioriza ante todo La armonía La coherencia Y el sosiego La atención Al momento Que vive En todo momento Le permite Continuar con su vida Aunque la realidad Pudiera parecerle inquietante No pasa de largo Ante la realidad Su percepción Está siendo una realidad Pero su manejo No incluye Ni juicio Ni culpa Es lo que hay Mantiene la armonía Interna Y externa Actúa con coherencia Con sus propios valores Si es del caso Y mantiene su sosiego Es cierto Actuamos comúnmente De alguna manera Entre ambos extremos Lo importante Es que seamos capaces De decidir Si nos damos cuenta Cuando acostumbrarnos A enjuiciar Y culpar a los demás Quizá no sea la suya Una reacción violenta Frente a la realidad Que perciben otros Pero si lo hace Aunque no lo comente Pero si lo piensa Ya está afectando Su propia vida Al estar rechazando O resistiéndose A la realidad Que le toca vivir Y eso siempre aporta Sufrimiento O al menos Malestar ¿Vivo pensando sin querer? Esteban Rojas Nieto Ya te habrás dado cuenta De que tu cerebro No para de pensar Cuando tú no le pones A trabajar En alguna tarea concreta Siempre que te distraes Él vuelve a su rutina Que consiste en darle vueltas A las cosas pendientes Sobre todo La que tiene que ver contigo Rara vez el cerebro Se pone a pensar automáticamente En la teoría de la relatividad O a cómo arreglar Una silla estropeada En tu casa Esto solemos hacerlo De forma voluntaria Ese funcionamiento automático Suele tener que ver Con buscarle soluciones A problemas internos Referidos a ti mismo A cosas que dijiste O te dijeron A cosas que quisiste decir Y no dijiste A cosas que hiciste Y hubieras preferido no hacer A situaciones embarazosas A sentimientos positivos O negativos Que revive con algún fin En la trastienda El cerebro parece estar buscando Mejores soluciones A problemas personales pendientes Quizás sean las emociones vividas En esas ocasiones Las que hacen que se dispare La rumiación repetitiva A veces por temor O por conveniencia Nuestras acciones No son coherentes Con lo que nos hubiera dejado A gusto hacer La respuesta a la acción Que nos salió Nos dejó un mal sabor de boca Y ello lleva implícito Un conflicto Como solemos estar distraídos De ese trasfondo No nos damos cuenta De que tenemos un castigo De algún tipo O no nos sentimos Capaces de algo Que no se nos requiere Eso que nos quedó pendiente Nuestro cerebro Intenta reelaborarlo Y buscar justificante Bajando así la tensión Que acumulaste En aquella situación ¿Reconoces este tipo De situaciones? Seguramente sí ¿Cuántas veces Nos decimos Tenía que haber dicho tal cosa? Siempre se me ocurre La buena respuesta Cuando ya ha pasado la ocasión Me pasé de brusco En lo que dije Cuando ya todo pasó También te das cuenta De que esto Nos carga de tensión Ansiedad Irritación En fin Un malestar general Que nos deja En un estado poco pacífico Así pues Vivimos reviviendo En la cabeza Todo aquello que ha quedado mal Resuelto En la vida real Para evitar esto No queda otra Que vivir más atentos A lo que nos sucede Por dentro Pues nuestros temores O intereses Se presentan sin avisar Y toman las riendas De nuestras acciones De nuestra vida Si somos capaces De observarlo Seguramente Seremos capaces De dar mejores respuestas Más allá De las trabas automáticas Que surgen Le daremos A nuestro cerebro Menos trabajo extra Y nos dejará en paz Porque nosotros Habremos actuado De forma más coherente Abierta Sin tensión Así dejarás de vivir Pensando sin querer ¿Cuándo ceso de sufrir Y se curan Mis heridas emocionales? José Párez Pérez Te noto cabizbaja Y como que no dormiste Muy bien Le dije a Lucía Después del rutinario De saludo matinal Efectivamente No dormí muy bien Más bien no dormí Me contestó ¿Qué te pasa? La separación de Roberto No termina de perturbarme Fue una decisión Seriamente tomada Por ambos Pero las heridas Que nos hicimos No se cierran Pensé que eso Ya estaba superado Pero no parece ser así ¿Qué es lo que no aceptas De tu situación actual? No sé exactamente Estoy en mejores condiciones Cuando estábamos juntos Pero hay algo Que no me gusta De todo lo que pasó Que me hace sufrir Obsérvate la noche recién pasada Y recuerda Que pensabas en tu desvelo Bueno Me daba vueltas y vueltas En la cabeza Al que quizá Fui muy exigente con él Al pedirle constantemente Que trabajara un poco menos Y llegara más temprano a casa Y de mejor talante Para Roberto El trabajo y el éxito En su carrera Fue siempre su prioridad Y tú lo sabías así Antes de casarte Sí, lo sabía Pero creí que lo podría cambiar Y ello era muy importante Para los niños ¿Cuál es la realidad hoy Querida Lucía? Estamos separados Y los niños Han ido aceptando Que su padre Ya no vive con ellos ¿La relación de ellos Con su padre ¿Qué tal es? ¿Y contigo? No hay problemas Los ve con mucha frecuencia Los saca a pasear Se interesa por sus cosas Conmigo hay una buena relación Sin más roces De ningún tipo ¿Qué tal fue Tu actitud como mujer En tu matrimonio? Le pregunté crudamente Estoy satisfecha No creo haber dejado Nada que desear Solo pedía tiempo Para mí Compañía Presencia del otro ¿Querías sentir Que Roberto Estaba contigo Cuando estaba contigo? Sí, eso exactamente Creo que das en el clavo ¿Y tú? ¿Le diste eso mismo a él? Creo que sí Estuve siempre cerca de él Cuando estaba en casa Y era posible ¿De qué le hablabas? ¿De los niños? ¿De todo? ¿De lo que me había pasado en el día? ¿Le preguntabas cómo le había ido a él? No mucho Porque cuando intentaba explicarme Lo que él hacía No entendía nada Y no me parecía muy interesante Me aburría Pero... Pero... Cambió su semblante Resistirse a la realidad Que nos trae la vida Puede cambiarla profundamente La aceptación de la realidad Que somos La puede transformar Vivo que vivo Esteban Rojas Nieto Con frecuencia No me doy cuenta De lo que vivo Puede que a algunos Les parezca rara esta afirmación Pero es algo muy corriente Solemos no prestar atención Al impacto que tiene En nuestro interior Esas cosas que pensamos Esos juicios que hacemos Y los estados de ánimo Que surgen Como resultado de lo anterior Los pensamientos y juicios Nacen de forma tan rápida En nuestro interior Y de manera tan contundente Que nos parece Que estos forman parte inherente De aquello sobre lo que pienso O juzgo Es decir Si juzgo que alguien es idiota Creo que esa cualidad Es algo inherente A esa persona No suelo reflexionar Que ese juicio Es solo mío Y que la cualidad Que le atribuyo a alguien Puede ser producto De mi propia y personal forma De ver el mundo Solemos conformarnos Con esa forma Un tanto superficial De ver las cosas No observo De donde salen Mis apreciaciones Mis sentimientos Mis creencias Mis disgustos Apetencias Motivaciones O impulsos Puedo vivir En la superficie De las cosas O puedo vivir Más conscientemente De cómo me afectan Las cosas que suceden En el primer caso Suelo actuar Reaccionando al acontecer Acercándome O evitando Lo que aparece Según criterios Que me resultan oscuros Y además Suelo reaccionar De la misma forma Ante estímulos Del mismo tipo Me sale hacer las cosas De una cierta manera Como si fuese Impulsado Por un resorte automático En el segundo caso Cuando me doy cuenta De lo que despierta En mí Un cierto estímulo Puedo observar Lo que me despierta Y calibrar Si esto tiene que ver Con algo personal Estrictamente mío Y elegir responder De acuerdo A lo que la situación Requiere Y no a la reacción Que me sale automáticamente En la primera No hay libertad Simplemente me sale En la segunda Hay libertad Yo observo Y elijo Y esto me ofrece La sensación De que yo vivo Mi vida Me conozco O voy conociendo Cómo tomar Las riendas De mi vida No hay mayor libertad Que la de poder elegir Mis actitudes Y respuestas Más allá De mis resuertes Automáticos De mis condicionamientos De una vida Haciendo las cosas Sin saber por qué Soy capaz De vivir así Siempre que observo Más allá De la superficie De mí mismo Todos podemos hacerlo Si así lo decidimos Y lo ponemos en marcha Como una actitud Constante en nuestra vida En cada momento De nuestra vida No hay nada que perder Solo la ignorancia Y sin mucho que ganar La libertad De ser consciente Y de crear Respuestas nuevas Que nos dejen en paz Al vivir en sí mismados La vida se nos escurre Entre los pensamientos Involuntarios José Párez Pérez El tiempo que pasamos Absortos Por los pensamientos Involuntarios Suele ser de gran importancia Es muy frecuente Que nos dejemos llevar Por la divagación Suele sucederse Una cadena De pensamientos Sin control De nuestra parte Y en los cuales No ponemos atención Alguna Entonces No se trata Solo de una pérdida Importante de tiempo Aunque usted considere Que esta distracción Le acompaña de cierta forma En sus momentos de soledad Por lo general Ese tiempo invertido Para acompañar su soledad No le produce Ningún beneficio Por el contrario Esos pensamientos Que usted no controla Suelen producirle tristeza Angustia Temor Deseo Apego Etc La vida es maravillosa La relación humana Puede ser maravillosa Pero disfrutarlas Exige estar presente En la vida Estar presentes En la relación La ensoñación Es una forma De huir de la vida Dejarse llevar Por los pensamientos Involuntarios Implica que usted No quiere disfrutar El momento presente Disfrutamos lo que sentimos No lo que pensamos Pensamos Sobre los recuerdos Que el pasado nos trae Pensamos Sobre los deseos Que tenemos Para el futuro Cuando siempre Está en el eterno presente Disfrutar la vida Significa sentir Lo que está viviendo Y ello exige Su presencia En la vida Cualquiera Cualquiera Que sea de instante De sentir felicidad Que usted Está esperando Añorando Lo va a descubrir Si y solo Si atiende A su presente No deje escurrir La vida Vive la vida No la entierres Bajo el reloj Isabel Hernández Negrín Digamos Que existen Dos tiempos El del reloj Y el que creamos Nosotros Cuando vivimos Entre el pasado Y el futuro Sin duda Vivir frenéticamente Bajo la tiranía De las tareas Cronometradas Es productor De mucha tensión Y ansiedad Pero también parece Que tenemos Una máquina del tiempo Dentro de la cabeza Que nos está lanzando Constantemente Hacia el pasado Y hacia el futuro Reconoces Que casi todo el tiempo Está recordando cosas O imaginando algo Que puede suceder En el futuro Eso produce también Ansiedad Estrés Depresión El reloj Te lo puedes quitar De la muñeca Pero el otro Es algo más difícil De encontrar Para poder quitárnoslo De encima Esa especie De tiempo psicológico Ese que inventamos En nuestra cabeza No nos deja asomarnos Al presente Que vivimos Nuestro cuerpo Está ahí En el presente Pero nuestra mente Está en cualquier sitio Nos parece Que nuestras preocupaciones Son más importantes Que lo que está sucediendo En ese instante Damos un gran valor A lo que pensamos Recordamos Juzgamos Censuramos Creemos Mientras la vida Pasa de largo Cuando no prestamos Atención Y no nos bajamos De ese tren En marcha De nuestros pensamientos La vida nos pasa Inadvertida Y nos sentimos vacíos Vacíos De nosotros mismos Esa es la cosa Estamos ausentes De nuestra vida Distraídos Perdidos En banalidades Y no vale de nada Rellenarla Con relaciones Bien apreciados Dinero Fama Prestigio ¿Por qué? Porque sigues faltando tú Detente y vive Y no me refiero A vivir la vida loca Me refiero a meditar Ser consciente De lo que sientes Piensas Temes Aspiras Y prestar atención A lo que te mueve Y decidir Si eso Que mecánicamente te mueve Es lo que realmente Quieres para tu vida ¿Cómo quieres recordar tu vida Cuando la dejes? No pienses Siéntelo Indaga Decide y actúa Vive tu vida Para vivir la vida Hemos de estar Donde ello sucede En el presente ¿Qué decides? ¿Tienes tiempo? ¿Estás a tiempo? Estar en mi vida Es atender lo que digo De instante en instante José Párez Pérez Recuerdo que de niño Nos llamaban la atención Por estar distraídos En clase Diciéndonos que estábamos En la luna Estar en la luna En aquellos tiempos Significaba estar muy lejos De nosotros mismos Si no estamos En lo que estamos Estamos fuera de nosotros En el presente Estamos aquí físicamente Pero en el pasado O en el futuro No estamos siendo Lo que somos Sino lo que nos habría gustado ser O lo que nos gustaría ser Nos estamos culpando Y arrepintiendo O deseando y temiendo Estar en la vida De uno Es algo completamente distinto A la forma En que vivimos normalmente He podido comprobar Que estar en la vida Hace la diferencia Entre vivir Y no vivir Es muy claro Que se puede vivir Sin estar en la vida De hecho yo viví así Por mucho tiempo Pero cuando has conocido La vida Por estar en ella Te das cuenta Que hay otra forma de vivir Que se puede renacer a la vida Y no has cambiado nada Ni física Ni espiritualmente Solo has decidido Estar presente en tu vida Tan frecuentemente Como te sea posible Si quieres calificarlo De alguna manera Llámalo Un cambio mental En lugar de divagar De distraerte Porque no te gusta Tu presente Has decidido enfrentar Lo que vives Instante en instante Te das cuenta Cuando tienes un dolor Sientes ansiedad Algo te molesta Temes lo que enfrentas Pero te quedas contigo Aceptando esa realidad Aceptando tu interpretación De la vida Lo que la vida te trae Te aseguro Que bastarán Unos cuantos encuentros De estos Con la realidad De la vida Para que te des cuenta Que huir de ellos No era la reacción adecuada Huir de ellos Es resistir lo que soy Lo que agrega sufrimiento A mi dolor Angustia A mi ansiedad Hastío A mi molestia O pánico A lo que temo Si atiendes A lo que sientes Sin huir de tu vida Te quedas con lo que tú eres Con lo que sientes Aprendes de ti Te interesas por ti Te aceptas como eres Verás que la vida Empieza a sonreirte No esperes Los golpes fuertes De la vida Para aprender de ti Hazlo ahora En este momento En que estás Espero que tranquilamente Leyendo esto Deja de avanzar En la lectura Y pon tu atención En ti Donde están tus manos La postura asumida Por tu cuerpo Alguna parte de tu cuerpo Está tensa Estado de tu respiración Estás solo O con gente A tu alrededor Lees con mucha O poca luz Tu apetito La reacción Que estás experimentando Por lo que lees Etcétera Todo eso Y mucho más Eres tú Me agradezco Permanentemente Porque gracias A mi atención A mi presente Tuve la oportunidad De presentarme A mí mismo Y empezar a conocerme Y créame Si le digo Que día a día Me quiero más que antes Y la vida cobra más sentido Frente a la realidad Que somos Soy el que cree ser O mi creencia Sobre lo que soy Isabel Hernández Negrín ¿Qué pasa Cuando me percibo A través del filtro De mis creencias Sobre mí? Todos tenemos creencias Sobre cómo somos Las hemos asumido Desde la infancia Siempre hay Quien nos dice Cómo somos Y cómo debemos ser ¿Cuál es el modelo A seguir? Somos seres vivos Llenos de herramientas Que aún manejamos Torpemente Podemos llegar a ser De una manera Y de la contraria Si estamos motivados Para ello En fin Somos muy flexibles Pero también Somos muy ingenuos Casi como niños Que ven una película Y la viven Como si fuera La realidad misma Pues eso mismo Nos pasa a nosotros Ya adultos Creemos que las creencias Pensamientos Juicios Etcétera Que hemos atesorado A veces sin darnos cuenta Son toda la realidad Que podemos ser Somos un ser vivo Capaz de producir Fabricar Pensamientos Creencias Suposiciones Juicios Comparaciones Etcétera Y solemos ignorar Que somos mucho más Que eso Tenemos también La capacidad De observar Cuestionar Volvernos del revés Probar nuevas respuestas Nuevos enfoques Indagar Recrearnos Así frecuentemente Creemos Que somos eso Que creemos De nosotros mismos Que no son sino El producto De compararnos Con un ideal Al que Al que Consciente O inconscientemente Aspiramos Te darás cuenta De que creer Que soy fantástico O que soy un desastre No son más que creencias Que no nos cuestionamos Luego vivimos Y nos percibimos A través de eso Que creemos de nosotros Y eso siempre Tiene un punto De conflicto interno Pues rara vez ¿Vivo o perezoso? Imagina que has nacido Y vives en un lugar Donde no tienes Ninguna importancia Como sea cada cual A nadie le importa Si encajas o no Con algún modelo O ideal A nadie le importa Si eres alto O bajo Gordo O flaco Más o menos bonito Y que seas Simplemente Como eres Sitúate en esa posibilidad Y observa Lo que sientes En tu cuerpo Hazlo ahora Si te has sentido mejor Entonces es así Como puedes elegir Vivir desde este mismo momento Cada vez que te encuentres Censurándote O censurando a otro Observa cuál es La creencia Que te impulsa a hacerlo Observa la tensión Que te produce Y a dónde te lleva Y elige No aferrarte a ella Déjala pasar Y vive sin el filtro De la creencia Al vivir ensimismados La vida se nos oscurre Entre los pensamientos Involuntarios José Párez Pérez ¿A qué llamamos Resentimiento? Es un malestar intenso Nacido de una situación Que nos desagradó De alguna manera Y que mantenemos En nuestro pensamiento Soy yo el que he decidido Casi sin darme cuenta Sin evaluar claramente La situación Que motivó mi desagrado Si aquello tiene La importancia Que yo le doy Esa evaluación Pasa por sopesar Si lo ya sucedido Es más importante Que mi paz interior En el momento presente Uno Debe darse cuenta Que está cambiando Su paz Por el recuerdo De algo que carece De todo valor En sí mismo Es decir Me he convertido En víctima De mí mismo Con el resentimiento Por lo sucedido ¿Qué sentido Se puede encontrar En mantener Viva una sensación De algo que nos molestó? No lo imagino A menos que se trate De un intento Por autolastimarme Un apego Al sentirse víctima Si esa fuera La situación O parecida a eso Nada es mejor Que el darnos cuenta De lo que estamos haciendo Ya que la mejor forma De empezar a terminar Con este tipo De malestares Es darnos cuenta Que nos lo estamos infringiendo Y por tanto Como nos interesamos Por nosotros Esa tendencia Empezará a diluirse Soy mi cultura Isabel Hernández Negrín La cultura de un lugar Me parece el conjunto De soluciones Que ha dado A sus necesidades Los rituales De todo tipo Que han sido útiles Para su percepción De cohesión Y supervivencia En otras palabras La forma En que se obtienen Los alimentos Los métodos agrícolas Y ganaderos Y formas de aprovechar Lo que obtienen La forma En la que se visten Las celebraciones propias Las reuniones festivas U organizativas Las formas de bailar Su estructura social Cómo se perciben A sí mismos Cómo se explica En el mundo Qué es importante Para ellos Todo ese conjunto De elementos En el que me he criado Han hecho Que me amolde a ellas Y que finalmente Me convierta en ellas De ahí que sienta nostalgia Cuando estoy lejos Que eche de menos Ciertos paisajes Fiestas Comidas Relaciones Formas de trato Familiares Etcétera Por todo esto Me parece Que sí soy mi cultura Soy totalmente Un producto de ella Las formas de un lugar Me educan socialmente Me prestan sus ideas Llego a decir cosas Como nosotros Somos gente práctica Nosotros somos Poco abiertos Con extraños Somos alegres Y amables Pero buenos Para la bronca Defendemos a los nuestros Hasta la muerte O sea Me identifico Con mi lugar De procedencia Sea este Bueno Malo O regular Mi tierra Que no me la toquen Esta identificación Con mi origen No deja de contener Una buena carga De condicionamientos Pues aprendí Lo que para esta sociedad Es aceptable o no Yo no decidí nada Me vino dado Y aprendí Que yo soy eso Y lo debo defender Y amar Finalmente Todo funciona Como un mecanismo Social automático No es fácil No es fácil Ser consciente De ello Y de que yo soy Más que mis Condicionamientos Que no soy solo Un conjunto de cosas Aprendidas En un lugar Donde nací Por accidente Date cuenta En ti Abre tu actitud A la vivencia De no identificarte Con un lugar En particular Con unas costumbres Aprendidas Creo que la libertad Está en liberarse O al menos En darse cuenta De los condicionamientos Que tenemos Incrustados En nuestra vida ¿No te parece Que ganaríamos mucho? Si mis creencias Contribuyen A la violencia En el mundo Esteban Rojas Nieto Si mis creencias Contribuyen A la violencia En el mundo ¿Qué puedo hacer Conmigo? Ejercicio de atención A lo que siento Sin juzgarme Duración Tres minutos Cuando los pensamientos Desbordan mi cabeza ¿Se vacía mi corazón? José Párez Pérez Esta pregunta Parece estar basada En lo que hasta hace poco Era una creencia El corazón Atiende los asuntos Emocionales Mientras el cerebro Los pensamientos Y sus consecuencias En la cita Que les doy Al pie Pueden comprobar Que eso ha dejado De ser una creencia El corazón Dispone de una cantidad Impresionante De neuronas Que envían señales Al cuerpo Como asimismo Generan hormonas Que manejan Nuestra homeostasis Además del conocido Efecto Del envío De señales De presión Adicionalmente El campo electromagnético Del corazón Es miles de veces Más poderoso Que el del cerebro Y se ve afectado Especialmente Por nuestras emociones Sin entrar En más detalles Que los hay Es entonces Una realidad Indiscutible La efectividad De las emociones Que experimentamos Por el significativo Efecto mutuo Entre cerebro Corazón Hay dos grandes Campos electromagnéticos Trabajando en nuestro Organismo El del cerebro Y el del corazón Y se afectan Mutuamente Aparentemente Las ondas Nacen en el corazón Y se distribuyen Hacia el cerebro Y el cuerpo Este campo Depende De las emociones Detectadas por el corazón Emociones positivas Generan un campo Ordenado Y las negativas Un campo caótico Las ondas Cerebrales Se sincronizan Con estas variaciones Del ritmo cardíaco Es decir Que el corazón Arrastra a la cabeza Está demostrado Que cuando el ser humano Utiliza el cerebro Del corazón Crea un estado De coherencia Biológico Todo se armoniza Y funciona correctamente Es una inteligencia Superior Que se activa A través de las emociones Positivas El cerebro cardíaco Puede moderar El campo cardíaco Moderando a su vez Las emociones negativas Que podrían nacer en él Antes que estas Lleguen al cerebro Lleno de recuerdos Que pueden desatar Pensamientos Poniendo atención Intencionada Podemos lograr paz Coherencia Y sosiego Vivir apegado A las creencias Envilece Y opusca Isabel Hernández Negrín ¿Soy consciente De todo aquello En lo que creo? No me refiero A credos religiosos O políticos Sino a creencias Tan profundas Que ni las consideramos Tales O ni siquiera Las vemos Para nosotros Son como verdades Fundamentales O dogmas Que no se cuestionan Nunca Cuento con que las cosas Son y serán así Como estoy acostumbrado A creer Lo que creo No tiene por qué ser cierto Pero el hecho De que yo crea Que lo es Para mí es suficiente ¿Y por qué es suficiente Para mí? Porque me proporciona Seguridad Y esto es porque En mi imaginación Proyecto en el futuro Esas creencias Y la sensación De que nada Va a cambiar Me tranquiliza hoy Imagina Que dudaras De verdad De todo lo que Consideras Controlado Y seguro Duda ahora mismo De tu pareja De los sentimientos De tus hijos De las intenciones De tus jefes Sobre tu continuidad En el trabajo De si la tierra es redonda De la bondad De los medicamentos Que tomas De tus creencias Religiosas O políticas De si tus padres Realmente te quieren De tus decisiones De tus opiniones Rotundas Y tantas otras cosas Seguras Imagina Que todo eso Deja de ser seguro Y observa Como te hace sentir ¿Qué sientes? ¿Te sientes igual que antes? Tanto si creo Que el centro del universo Es la tierra Como si creo Que lo es el sol ¿Cambia eso En algo La estructura del universo? No ¿Qué cambia? Solo lo que creo Acerca de las cosas Y lo que yo creo Me proporciona seguridad Me ofrece la ilusión De que las cosas Son como yo creo Y que no van a cambiar Todo será predecido Cuando algo Se contrapone A lo que creemos Nos enfadamos Discutimos Defendemos nuestra creencia Porque en ella Nos sentimos cómodos Reconfortados Seguros Estamos defendiendo Nuestra tranquilidad No algo No algo que está fuera No algo que está fuera de nosotros El impulso De buscar seguridad Es algo innato Reflejo Que nos lleva A defendernos De un agresor físico Igual que de una amenaza A nuestra seguridad psicológica Por eso Nos apegamos A nuestras creencias Porque las asumimos Como pilares Sobre lo que se funda Nuestra vida Un ataque A nuestras creencias Es un ataque A nuestra vida Puede que a lo largo De la vida Cambiemos ciertas creencias Pero lo hacemos Como un mono No solto una liana Hasta que no vea La siguiente A la que voy a agarrarme Lo difícil Es permanecer En la situación De soltar la liana Sin el afán De apegarte A otra rápidamente Nuestra inconsciencia De todo esto Tiene muchas consecuencias Entre ellas El crear separación Entre las personas Por tener otras ideas Creencias Opiniones Y de ahí A la discusión Al enfrentamiento Verbal y físico No hace falta mucho Nos matamos Con argumentos De humo Una tela De colores Que llamamos Bandera Una raya En un papel Que llamamos Frontera Un territorio Y unos hábitos Familiares Que llamamos Mi patria Mi grupo O nosotros No son más Que espejismos De nuestro miedo Del miedo Atávico A no sobrevivir No ser consciente De estos impulsos Arcaicos Que nuestro florido Psiquismo humano Llena de símbolos Poesía Y encendidas emociones Es causa De choques Innecesarios De intolerancia Frente al diferente De la obfuscación En mi idea Y de la lucha Bestial y primitiva ¿Has observado eso en ti? Si no lo has observado No es porque no exista Insiste Estate alerta La ignorancia Sobre nosotros mismos La pagamos a un coste muy alto El apego a mis creencias ¿El apego a mis creencias Me impide aprender? José Párez Pérez Aprender Significa modificar De algún modo El cúmulo de conocimientos Que disponemos Sobre la realidad Que somos Como participantes De un universo Al que no le conocemos Sus límites de tiempo Y espacio Ni su estructura esencial Es muchísimo Lo que no sabemos De lo que somos En nuestra esencia En nuestro comportamiento Y en nuestro destino Si lo hubiere Más allá De lo que somos conscientes En otras palabras Sabemos mucho Pero sabemos muy poco Este capítulo De la historia De la vida Nuestros conocimientos Es uno de esos En que mucho Es muy poco Por la importancia Que tiene lo sabido Sobre lo ignorado Ignoramos mucho De aquello Que es tremendamente Importante Para nuestro ser Y para nuestra relación Con los demás Esa ignorancia Adicionalmente Tiene una enorme Influencia Sobre nuestras emociones Tememos A todo lo que ignoramos Esa es la razón Por la cual Somos tan apegados A nuestras creencias Cualquiera que nos ilustre Sobre su manera De imaginar La realidad Que ignoramos Nos atrae Y damos crédito A sus palabras Sin siquiera pensar Que son solo eso Palabras Me creo con gran facilidad Todo aquello Que apunta a resolver Mis temores Y esto En otro orden de cosas Es muy raro Que no aceptamos Lo que nos dicen Porque de otro modo Tendría que estudiarlo E investigarlo yo mismo Aprender Cambiar O complementar Nuestros conocimientos Sobre este universo Que se nos ofrece Y del que todo Formamos parte Exige atención Intencionada Sobre lo que queramos saber Hay muchísimo almacenado Ya que nosotros De forma inconsciente En nuestra mente Como también Se puede generar Nuevos conocimientos Por observación Personal directa Por atención Intencionada A aquello Nada se aprende Si no se le pone Atención Sin embargo Generalmente preferimos Ya por pereza Ya por apego A lo que creemos Ya para evitarnos Nos vean Cambiar nuestra imagen Esconder la cabeza Y persistir En nuestras creencias La observación La observación intencionada De nuestro comportamiento Nuestras actitudes Es el libro abierto Para conocernos Cada día más Y vivir en el presente Aceptándonos Como somos Lo único que puede Traernos Armonía Coherencia Y sosiego Mis últimos descubrimientos Son No me crea Observados en usted Son que amar y vivir Son arte Y todo arte Se puede aprender ¿Vivo contribuyendo A lo importante Para la vida De todos? Isabel Hernández Negrín A veces nos sorprendemos Haciendo comentarios Alguirientes Sarcásticos O irónicos Acerca de otros Otras veces Crítico sus gustos Tendencias O intereses Otras creo Que alguien debería Hacer más o mejor Para lograr esto O aquello Que yo considero Importante Para su vida Muchas veces Siento cierto enfado Porque nuestros comentarios No son secundados Y esa emoción Me deja algo Ofendido O irritado Todo lo anterior No suena a nada Afectuoso O respetuoso Más bien parece Que muchas veces Sin ser consciente Voy exigiendo a otros Que se adecúen A lo que a mí me parece Lo correcto Pues estoy convencido De que a mí parecer Contiene la verdad De cada situación Con este comportamiento Solo creo conflicto Entre las personas Y con ello Respuestas violentas De variada magnitud Quizá no consideremos Violentas ciertas Conductas nuestras Como no preguntarle A un compañero de trabajo Con el que me llevo bien Si quiere que le traiga un café O cuando critico La forma de hablar O de vestir del jefe O cuando sé Que podría ayudar Pero decido no hacerlo Por venganza Porque esa muchacha Me dio una respuesta Que no me gustó En cada uno De esos actos Inocentes E invisibles Está la marca De la violencia interna Producto de mis contradicciones Muchos dirán Es que se lo merecen Hay mucho cretino En el mundo Puede que sea así Y puede que tú y yo Seamos uno de ellos Dices que no No lo digas tan rápido Y observa tus reacciones Y lo que las has motivado De verdad Observa Si hay violencia en ellas Y cómo eso está afectando Al tipo de relaciones Que estableces con los otros Alguien dijo Serás feliz Cuando dejes de opinar O sea Cuando dejo de dar Mi propio criterio Sobre todo el mundo Cuando deje de creer Que una opinión Es una verdad universal Cuando pregunte En lugar de juzgar ¿Te das cuenta De que solemos sentenciar Sin hacer un juicio Fundado en pruebas sólidas Y preguntas significativas? Estoy segura De que cuando nos damos La oportunidad De escuchar Sin opinar Sin anticipar una respuesta Sin expectativas Sobre lo que debe salir De esa conversación Entonces estamos contribuyendo A lo importante Para la vida de todos Supongo que ya sabes A lo que me refiero Busca en tu propia experiencia Sin pensar Opinar O juzgar ¿Cómo es el tacto De las emociones? José Párez Pérez Esto te es increíble Cuando lo ves escrito O lo escuchas Más si te detienes A pensarlo un poco Te darás cuenta Que es muy real No sabemos disfrutar De lo que nos ofrecen Nuestros sentidos Le ponemos atención Casi siempre Al primer bocado De un plato exquisito Pero los siguientes Ya no te suscitan Tanto interés Te paseas Por una exposición De bellos cuadros Buscando aquel Que te impacta Sobre los demás Pasas sin observar Los detalles Que el pintor Pudo haber intentado Mostrarte O lo que el cuadro Puede transmitir Al saborear Un vino De selección Disfrutas El primer sorbo Sobre el resto Ya no pones atención Pues sueles estar En otro asunto En fin Nos atrae la novedad De las emociones Pero no disfrutamos Completamente de ellas Algunas de las emociones Que experimentamos Van acompañadas De un placer mutuo Porque las experimentamos Cuando participan Más de una persona Un abrazo Una caricia Un beso Esas experiencias Son un lenguaje De lo que estamos Transmitiendo al otro En todos los casos En que percibimos sensaciones Que nos producen Emociones agradables Ya sea individual O mutuamente Son ocasiones Para disfrutar De ese momento En la vida Casi siempre Por no decir siempre Esos representan Momentos En que estás En armonía Actúas coherentemente Con lo que sientes Y mantienes Y demuestras Tu sosiego Esos son los momentos Que debes atesorar Lo mismo sucede Si pones atención A que otro Perciba lo que sientes Por él Provocar el disfrute En el otro Es un regalo Que puedes hacer Por transmitirle Solo la verdad De lo que sientes Los momentos En que mi esposa Me dice Te amo Son esmeraldas En mi cofre No nos podemos Pasar la vida Acariciando Lo que nos produce A grado O disfrutando De lo que sentimos Sin embargo Se trata de momentos Que ejemplifican Que toda percepción Recibida con atención Puede cambiar Nuestra forma de vivir Vivir es un arte Y hay otra forma De vivir distinta A la búsqueda De prematura Por lograr tiempo Dinero Poder Prestigio O éxito Y esa forma Se puede aprender Atesorar lo que importa Estoy aprendiendo Que vivir la vida Requiere de una inteligencia Muy superior Que la logran Los que consideramos Genios Se trata de una inteligencia Creativa Para generarse momentos En que realmente Logremos vivir Lo demás Es rutina Vivo tratando De hacer Lo que me gusta O haciendo Lo que hago Con gusto Isabel Hernández Negrín La primera parte De la pregunta Habla de hacer Lo que me gusta Esto también implica A mi entender Evitar lo que no me gusta O incluso Luchar contra ello Todo esto Todo esto suena muy habitual Muy normal Y a favor De la corriente social Creo que es algo Que hacemos todos De forma refleja Sin darnos ni cuenta Nos aparece el impulso De evitar O luchar Contra una situación Unas personas Unas responsabilidades Etcétera Porque nos disgustan Es ley huir del disgusto Así como su contrario Acercanos a lo que nos gusta Hasta una meba Sabe hacer esto Aunque no le llamemos gusto O disgusto Pero creo que en el fondo Es lo mismo Evitar lo amenazante O dañino Y buscar lo placentero Lo que va a favor De sobrevivir Hacer esto No requiere Ninguna reflexión Meditación O planificación Esto sale solo Porque parece ser Que lo llevamos grabado Muy al inicio De nuestro programa De supervivencia Como ser vivo Es una conducta automática Si hace demasiado calor En un sitio Buscamos el frescor Si el aire está muy viciado Salimos del lugar Cuando lo hacemos Nos sentimos aliviados Relajados Si después de tantos Millones de años De evolución Nos quedamos solo Con ese principio simple Como base de nuestra vida Podemos tener Algunos problemillas Si mencionas las palabras Narcisista Egocéntrico Edonista Posiblemente sabrías A quien aplicárselas Y casi seguro Que no sería a ti Quedar anclado En el impulso De buscar solo Lo que me gusta Y huir de lo demás Termina por hacerme Protestón o frívolo ¿Qué pasa Cuando hemos de enfrentar Cosas que no hubiéramos elegido Pero que están ahí delante Justo en medio de mi vida? Me bloqueo Me digo Que por qué me ha tocado eso Que no me lo merezco Me lamento Lloro Y pataleo Hablo de cosas Que a todos nos rozan O nos pasan por encima Como un tren en marcha La muerte de alguien muy querido Un despido del trabajo Un cambio enorme En los planes que tenía Me diagnostican Una enfermedad grave Degenerativa Etcétera Pero también hay situaciones Que nos disgustan Aunque sea de baja intensidad Como tener que hacer Ciertas tareas del hogar Quedar atrapado En un atasco de tráfico Desencuentros familiares Ir a esa reunión De trabajo aburrida Hacer la compra Buscar trabajo De todo lo que nos disgusta Nos lamentamos Nos resistimos Pues esa desapercibida actitud De resistencia A como son los hechos actuales Le debemos al menos El 50% De nuestro malestar psicológico Si No es poco Consume nuestra energía Y nuestra tranquilidad Sin darnos cuenta Mientras creemos Que lamentarnos Es algo bueno Normal Saludable Lo que corresponde Con lo que hace todo el mundo Te invito a que repares El circuito De esa resistencia Por ejemplo Te enoja fregar la loza Al llegar a casa Empiezas a pensar Que es mucha loza Que porque siempre te toca a ti Que fulanito siempre se escapa Que abusan de ti Ya te sientes víctima Ahora que eres víctima Ya te sientes legitimado A protestar Ante el primero que llegue a casa Y ya la complico con los demás Los demás ven que siempre hago lo mismo Y me dicen que no me haga la víctima Que si no quiero hacerlo Que no lo haga Y más me enfado Y etc Todo empezó con mi actitud de resistencia A algo que me disgustó En ese momento ¿Acaso podríamos hacer las cosas De otra manera? ¿De qué depende Cambiar esta actitud Tan destructiva? Quizás solo depende de mí Mi actitud La pueden cambiar otros No Solo yo Es un hábito Que si lo observo Puedo cambiar Y evitarme el 50% De mi malestar psicológico En la vida ¿Qué te parece? ¿No te tienta? Todo es ponerse ¿Cuidar mi vida Es mi responsabilidad Porque solo es mía? José Párez Pérez Mi vida es solo mía Una sentencia que parece no decir nada Y lo dice todo No nos detenemos comúnmente en la vida Porque estamos tan acostumbrados a ella Que ya no nos damos cuenta De su presencia y fragilidad Y es todo lo importante que tenemos Todo lo demás Fuera de nuestra vida Son vagatelas Nada es importante sin la vida Eso es lo que somos Vida o nada Y mi vida Es solo mía De nadie más Nadie puede vivir mi vida Ni yo puedo vivir la vida de nadie Detente un momento Por favor Sé que estás leyendo esto velozmente Para recorrer rápidamente Lo que tus amigos han escrito En esta red social Te agradezco que lo leas Porque lo escribí para ti Aunque estás leyendo apresurado ¿Por qué el apuro? Date cuenta que estoy hablando de tu vida Tómate unos segundos para ti Se trata de tu vida No de cualquier cosa Si decidiste darte unos segundos Déjame decirte que este instante Estás dándote cuenta que estás contigo Estás tomando conciencia De que estás consciente de ti mismo Nada más te distrae Estás en tu vida Espera No te alejes tan pronto Quédate sosegado Sin pensar en nada Solo siéntete otro instante Cualquier cosa que te preocupaba Antes de esta detención Ha estado ausente de ti En los últimos segundos ¿No es así? La vida De la que hemos decidido Responsabilizarnos Nos ofrece millones de percepciones Sensaciones Emociones Acciones Y hasta pensamientos A los que podemos poner atención En cualquier momento del día Basta que decidas Intencionadamente Ponerte atención Porque te amas lo suficiente Para ello Esa es tu vida Seré muy franco Puede que no le hayas Encontrado sabor alguno A la experiencia Como puede ser Que hayas disfrutado Estar contigo Muy pronto Si decides seguir practicando Se lo vas a encontrar Nacerá el interés Por ti mismo Y de la interés Llegará el amor Por ti mismo Cuando realmente amamos Nos hacemos responsables De lo amado ¿Soy lo que acumulo? Isabel Hernández Negrín No me cabe duda De que esta pregunta Puede sonar algo extraña Sin embargo Te propongo Que te preguntes Sobre lo que consideras tuyo No hablo solo De las posesiones materiales Caza Familia Dinero Libros Aparatos Etc También tenemos otras apreciadas posesiones Que podemos atesorar ¿Cuáles? ¿Podemos acaso atesorar cosas inmateriales? ¿Cómo te suena si te digo Que acumulamos recuerdos Opiniones Información Emociones Principios Ideas sobre mí mismo Reconocimientos Etc No somos lo que somos Porque lo hemos aprendido Y absorbido No somos en función De lo que ya he vivido Somos como un contenedor Donde se acumulan experiencias Que junto a mi particular Modo de interpretarlas Hace que aparezca Mi percepción De que yo mismo soy Todo eso que he acumulado Yo soy así Pienso así Creo ciertas cosas Tengo tales criterios Me comporto de cierta manera Hasta me he visto Y me peino a mi manera Y no de otra Me gustan ciertas cosas Etc Y yo me pregunto ¿He elegido conscientemente Todo eso que me caracteriza Y que digo que soy yo? ¿Cómo es que me identifico Con todo eso Que accidentalmente he acumulado? Nos cuesta mucho Prescindir de todas esas cosas Las consideramos Preciadas posesiones mentales Todos las tenemos Pero cuando no las cuestionamos ¿Qué sucede? Las consideramos verdades Y nos aferramos a ellas Porque nos proporcionan seguridad Así creo saber Lo que es conveniente O lo que no Aceptable o no Lo que soy yo Y lo que no soy Y eso nos gusta ¿Qué consecuencias Puede tener esto? ¿Qué nos pasa Cuando alguien se opone A un criterio Opinión Creencia O conducta nuestra? Defiendo lo que considero mío Y algo más Como yo me identifico Plenamente con ello Es a mí A quien estoy defendiendo Yo me confundo Con mis creencias Vivencias Etc Pero ¿Es eso necesariamente así? Imagina que has nacido En la otra esquina del mundo En otra familia En otras circunstancias Con otra educación Otras creencias y valores Imagínalo ¿Cuál de esas dos personas Estaría equivocada? ¿Cuál sería verdadera? ¿Qué defenderías? ¿No es accidental Todo eso que acumulamos Y con lo que nos identificamos Y defendemos A veces agresivamente? Si nunca me he cuestionado La importancia De mis posesiones mentales Las defenderé Con entusiasmo Y convicción Pero si te lo cuestiones Seriamente Y si llegas a la conclusión De que son un accidente Algo que tú no has elegido Conscientemente Quizás empieces a sentirte Más unido a los demás Más abierto a las diferencias Más dispuesto a indagar Y a dialogar En lugar de discutir Y defender De ti depende Que prestes atención Y observes Tus posesiones mentales Y las cuestiones Dicen que serás feliz Cuando dejes de opinar Y simplemente trates De escuchar Y comprender Porque todos En nuestra ignorancia Creemos tener la razón ¿Ausentarme de mi vida Me enferma? José Párez Pérez La responsabilidad Que tenemos De estar presentes En nuestras vidas Se nos manifiesta De muchas maneras Una de ellas En ningún caso De menor trascendencia Que las otras Es el efecto Sobre nuestra salud Física y psíquica Está ampliamente comprobado Que el origen De la mayor parte De nuestras enfermedades E incluso de muchos De nuestros accidentes Proviene de nuestras Distracciones De nuestras emociones Repetitivas Del estrés De la depresión Y de muchas De las otras manifestaciones Del permanecer Ausentes De nosotros mismos Fui No hace mucho tiempo Afectado Por un cuadro depresivo Que no supe Administrar adecuadamente Y que mientras duró Me hizo experimentar Pérdida de peso Insomnio Dificultades para caminar Alto nivel Glucémico Infecciones oculares Y otras Lo que sucede Cuando estamos ausentes De nosotros Es que no cuidamos Atentamente nuestra alimentación Y nuestro estado físico Adicionalmente En muchos casos Somos víctimas Del consumo exagerado De lo que sea Que nos ayude A sacarnos de la cabeza Esos pensamientos repetitivos Que nos mantienen Fuera de nosotros De hecho Es estar fuera de nosotros Vivir sin ponernos atención Rumiando permanentemente Pensamientos sobre el pasado O sobre el futuro Nos carcomen los recuerdos Por una culpa Un dolor Una ofensa O nos invaden los temores Ante el futuro Por deterioro económico O de salud Por el porvenir De nuestros descendientes Y un sinnúmero De temores Que imaginamos El pensamiento Es capaz de sacarnos Del momento presente Y provocarnos sufrimiento Al experimentar algo Que no es real En una palabra Cuando no estamos presentes En nosotros No somos felices Pues nos hemos alejado De nosotros Por la resistencia Que ponemos A todo aquello Que nos hace sufrir O sentirnos mal El vivir huyendo De lo que experimentas En la vida Te hace infeliz Y te descuidas A ti mismo No huyas de ti Ni de tu presente Aun cuando experimentas dolor Por un tiempo Por la partida De algún familiar Mantén tu atención En ese natural dolor Y acepta la realidad No la puedes cambiar Lo que sea que te pase Y que te golpea Si caíste Levántate Cura tus heridas Pon atención al presente Y sigue caminando ¿Qué hay sin una vida atenta? Isabel Hernández Negrín ¿Cuál es la diferencia Entre estar ciego Y poder ver? ¿O cómo sería ver todo En blanco y negro? Por ejemplo El que está acostumbrado A ver todo en blanco y negro No comprende Que se pueda ver De otra forma Así El que está habituado A vivir su vida Sin atención Tampoco comprende Lo que significaría Vivir atento A lo que sucede En su interior Nuestra vida personal Está llena de matices Que no percibimos Sin embargo Así como a un niño Tiene un ojo bizco Se le educa Para que lo corrija Nosotros también Podemos hacer lo mismo Educarnos para percibir Para ser sensibles A lo que nos pasa dentro Y puede que digas ¿Qué importa Percibir o no Lo que me sucede Cuando me entristezco Me enfado Me siento ofendido Impotente Entusiasmado Eufórico Ansioso Deprimido O desilusionado Habitualmente Si me siento ofendido Simplemente reacciono A mi manera Respondiendo enojado O encogiéndome Entristecido Si me siento triste Puede que trate De evitarlo De esconderlo O de renegar De lo que creo Que me hace sentir así En cualquiera de los casos Hay dolor Al no vivir atento a mi Esa reacción automática Me domina Y sale sola Sin que haya querido Hacerlo así Si atiendo Podría darme cuenta De que antes de la reacción He sentido temor Temor A no ser aceptado A no ser reconocido A no ser querido A sufrir A perder mi seguridad A sentirme frágil Etcétera Por eso Muchas veces Nuestras conductas Y sentimientos Están impulsadas Inconscientemente Y no responderemos A la situación externa Sino a ese temor personal Que siempre percibe amenazas De las que se defiende Con alguna reacción Si no prestamos atención A eso que sucede En nuestra trascienda personal No tenemos libertad Para responder adecuadamente Tranquilamente Porque el miedo Se hace dueño de nosotros Y toma el mando Para defendernos Esta ignorancia De nosotros mismos Nos lleva a mantener Relaciones difíciles A ver adversarios Donde solo hay otras personas Que reaccionan Defendiéndose igual Que lo hago yo Así no hay posibilidad De relaciones significativas Solo hay encontronazos Entre temores de unos Y otros Y donde hay temor No puede haber amor ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien cuando alguien Solo defiende lo suyo? Cuando digo lo suyo Me refiero a su opinión A lo que supone A sus creencias A sus ideas y juicios Sin importarle Realmente lo tuyo Si no nos damos cuenta De lo que realmente nos mueve Vivimos en un sueño Bajo el dictado De sus temores Por eso Vivir atento Es como ver los colores Del mundo Del mundo interno Y del externo El de los demás Si veo el temor Que me anima a reaccionar Tengo inmediatamente La libertad de elegir Una respuesta más sosegada Más ecuánime Más ajustada A lo que la situación requiere Y me permite sentirme libre De la sensación de amenaza Y con ello Más próxima a las demás A escucharlos A comprenderlos A no juzgarlos A no criticarlos Porque entiendo Que les pasa lo mismo que a mí Y que quizá No son capaces de verlo Vivir atento Aporta una gran diferencia Como lo es Ser capaz de amar Incondicionalmente O por el contrario Sentirme siempre A la defensiva Eso es lo que hay Cuando vivo una vida atenta Y eso solo depende De cambiar mi actitud Y de la intención De aventurarme Sin reparos a sentir Y observar Lo que impulsa Mis reacciones Te deseo Una vida atenta Citas para indagar En sí mismo Esteban Rojas Nieto ¿Cuántas veces río al día? Tu salud contribuye A la salud de todos Asociación Canaria Para el desarrollo De la salud A través de la atención Asociación Canaria